Muy buenos días. Antes de todo, Jimmy, muchísimas gracias. Gracias al SEMDES, gracias a SPAE, gracias a Xavier y Jorge, gracias por darme la bienvenida de manera tan, como decir, completa. Ciertamente el tenis ha sido una parte muy importante de mi vida, ahora digamos que es la sostenibilidad y tengo el placer de poder interactuar con colegas como Jimmy, como el equipo del SEMDES y muchos colegas a lo largo del Ecuador, pero también de la región, América Latina, y siempre es un placer poder hacerlo en mi mejor español posible. He vivido varios años en América Latina, en Perú y en Bolivia, pero de niño, y ahora lo utilizo en el contexto profesional y lo haré con mucho gusto hoy, aunque mis diapositivas serán en inglés. Y lo siento, Jimmy, no he tenido tiempo de acabar el trabajo de traducción y me fui por la versión en inglés. Jimmy, muy amablemente, me pidió, y por supuesto felicito a SEMDES y a SPAE por la colaboración de una década, y como estamos entrando en esta nueva década, Jimmy me pidió, mira, danos un poco de perspectivas desde World Business Council sobre cómo están mirando a la década en la cual entramos a principios de este año, la década de la acción, como mucho se define en el contexto de sostenibilidad, la década decisiva. Claramente ha habido muchas otras décadas decisivas, pero quién sabe, esta verdaderamente es muy importante. Y por supuesto, sabemos todo lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas y meses, y con mucho cariño, mucho afecto, por supuesto he estado pensando también en la situación en el Ecuador, he estado mirando y leyendo artículos y mirando las noticias desde aquí en Suiza, yo tengo base en Ginebra, y por supuesto lo siento mucho por todo lo que ha estado sucediendo, y creo que a lo largo de todo el mundo hemos aprendido que hay ciertas realidades que impactan ahora, ¿no? Ahora un contexto de salud, salud pública, el impacto social, el impacto económico que tiene, pero ciertamente muchos otros temas de los cuales voy a hablar hoy también con ciertamente riesgos que pueden manifestarse de manera muy real y de manera muy pronta. Entonces quiero compartir, creo que son unas 12 o 13 diapositivas, con un poco de perspectivas, y por supuesto Jimmy y el equipo estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, si lo hacen por chat o como ustedes quieran, yo estoy a vuestra orden para avanzar en ese sentido. Entonces el COVID-19 y los impactos hacia esa década, ¿cómo le ponemos también un enfoque de sostenibilidad? De esto quisiera hablar hoy con ustedes y muy brevemente presentarme desde el lado no personal, pero más institucional, el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, tenemos la sede en Ginebra, pero cinco oficinas a través del mundo, un grupo, digamos, el equivalente global de lo que es el CEMDES en Ecuador, 200 empresas de unos 20 sectores industriales, y miramos a países, son 45 países, unidas por una agenda común, una agenda de liderazgo empresarial, una agenda de interés común alrededor de articular el caso empresarial, de articular el éxito empresarial a políticas, actividades, a soluciones enfocadas en el desarrollo sostenible que mantengan un posicionamiento líder en el mercado y que les ayuden a ser más exitosas en ese mercado muy competitivo. Entonces la idea de liderazgo y de sostenibilidad y éxito al centro del Consejo, con una visión que pueden ver aquí, 9 mil millones de personas que viven bien adentro de los líneas del planeta para la mitad de este siglo, y de esto voy a hablar un poco más allá, Jimmy, por supuesto con el contexto de la década que estamos viviendo. Aquí solo muy brevemente, los logotipos de las empresas que están unidas a nosotras, estamos contando con varios aportes de América Latina, desgraciadamente aún no un miembro desde el Ecuador, pero quién sabe y ojalá podamos ir integrando a una empresa ecuatoriana en un futuro cercano y ciertamente un grupo muy interesante, los cuales sé que varios son miembros también del CEMDES. La relación con el CEMDES es un placer poder interactuar con ustedes de manera virtual, pero ciertamente un vínculo institucional que dura desde décadas con el CEMDES, con nuestro amigo y colega Jimmy y su equipo. Como pueden ver, tenemos a contrapartes, a instituciones contrapartes a lo largo del mundo, con muy buena representación en América Latina y con el CEMDES, por supuesto, como nuestro anfitrión, nuestro contacto local en el Ecuador. Y si miramos la perspectiva de impacto y de alcance desde nuestra perspectiva, lo vemos como el Consejo Mundial, digamos, como 200 empresas, y nuestra red de aliados como el CEMDES, tenemos a 60 equivalentes del CEMDES a lo largo del mundo, estamos llegando a 5.000 empresas. Entonces, esa idea de impacto a través de nuestros aliados locales, de poder llegar a empresas importantes a nivel nacional y poder interactuar con ellas también, y por supuesto, no solo con empresas, pero también con escuelas de negocios, con otras contrapartes e instituciones influyentes en cada país del mundo. En ese sentido, también me encanta poder interactuar con los colegas de SPAE hoy, esta mañana, con ustedes. Pongámonos, he intentado hacer lo más sencillo posible en el sentido de la narrativa que les quería dar. La perspectiva nuestra y la ambición nuestra, cuando entramos en esta década, a principios de este año, era decir, bueno, recibimos de manera muy formal, digamos, una carta del Secretario General de Naciones Unidas que nos pedía de no solo hablar de liderazgo, pero también de respaldarlo con acciones tangibles, diciendo que nunca ha sido más importante, no solo en la agenda de liderazgo, pero también trasladar el liderazgo en acciones concretas y tangibles, a nivel de sector, a nivel de país, a nivel de cada empresa. Y cuando posicionamos la idea de una transición social, una transición ecológica, una transición económica hacia un mundo más sostenible, de hacerlo, digamos, con una mirada, con anteojos, como los tengo yo hoy, una mirada hacia el futuro, y no necesariamente a la economía del pasado, ¿verdad? Es decir, verdaderamente mirar hacia adelante con optimismo, con innovación, con compromiso, con responsabilidad también, pero también hacerlo mirando hacia esa década adelante, sobre todo la década adelante, mirando hacia qué potencial hay para trasladar algunos principios de esta cuarta revolución industrial de la cual se habla mucho, pero también de mantener en consideración, de tener en consideración cuáles son también algunos de los riesgos de esta aceleración económica y de los impactos ambientales y social que está teniendo a lo largo de todos los países del mundo. Entonces, esta idea de liderazgo, respaldada por acciones, la integramos también, y les voy a contar un poco más de esto en esta perspectiva a largo plazo de Visión 2050, la visión que hemos elaborado hace 10 años, hace una década, y la lanzamos, Jimmy se acordará seguramente, con una idea de ser un poco los primeros desde una perspectiva empresarial a posicionar la sostenibilidad como un área de oportunidades, no solo de riesgos, pero también de oportunidades, y con un cierto, si puedo decirlo así, con un cierto optimismo, una cierta ambición también de querer llevar esta agenda adelante adentro del core business de cada empresa y de posicionar una agenda ambiciosa, no algo de, digamos, de incremental, pero también de hablar de ambición, de hablar de necesidades y de hablar de actuaciones a nivel de cada actor en economías locales y en el contexto internacional. Entonces, la idea que tenemos ahora y lo que estamos haciendo ahora en este contexto, y por eso les hablo hoy del impacto del COVID-19 y en qué contexto entra, entra en un contexto que estamos mirando 10 años más allá a una realidad, que 10 años no solo es mucho tiempo, pero han sucedido muchas cosas. En los 10 años hemos tenido una crisis económica que ha seguido la crisis financiera, hemos tenido evoluciones tremendas a nivel de la tecnología, el crecimiento no ha sido tan inclusivo como a lo mejor se hubiese pensado, si pensamos en algunas economías clave como Brasil y otras como han estado sufriendo últimamente, entonces, ¿cómo podemos articular esta década que viene como una época de, una década de transformación? ¿Cómo la articulamos alrededor de oportunidad? ¿Cómo la articulamos alrededor de responsabilidad? También desde el sector empresarial, de posicionarse con soluciones, de posicionarse en debates públicos sobre cómo el sector empresarial puede contribuir de manera tangible, pragmática y enfocada en su negocio a una agenda de sustentabilidad que es siempre más urgente si miramos las tendencias, no solo desgraciadamente del COVID-19, pero también si miramos ciertas tendencias de los datos científicos que tenemos a nivel ambiental y de todo lo que sabemos a nivel social y socioeconómico a lo largo del mundo. Muy brevemente, solo para, y esta es la única diapositiva que es un poco más, digamos, institucional, disculpeme, alrededor de esta ambición, tenemos, llevamos trabajando desde casi un año ahora con estas 40 empresas, llevando adelante esta idea de poner al día esta visión, enfocándonos específicamente en la década, en esta época específica. Por supuesto, el 2050, digamos, es lejano, es lejano si lo miramos de una perspectiva muy, en el sentido, en el día a día y lo que está sucediendo hoy, sobre todo en los primeros meses del año. Al mismo tiempo, 30 años no son tantos, si miramos 30 años hacia atrás, hemos visto algunas evoluciones históricas y económicas que aún tienen un impacto ahora mismo en el 2020. Entonces, ciertamente, mirando el largo plazo, pero manteniendo un enfoque un poco más, por supuesto, al corto plazo y al papel de la empresa dentro de toda esta agenda de sostenibilidad, es muy importante, con un enfoque de transformación, transformación que vaya más allá de lo que se pueda incrementar en soluciones, en manejo de riesgos, pero verdaderamente transformar sistemas económicos, como puede ser un sistema de la energía, de la movilidad, de todo lo que es el sector agroalimentar, y etcétera, y etcétera. Entonces, la transformación adentro de todo este contexto. Por supuesto, mirando ahora al COVID y el impacto que ha tenido, yo quiero soplegar a lo largo del mundo, yo tengo el privilegio de vivir en un país muy privilegiado, muy rico, Suiza, y les digo, para nosotros ha sido un choque, un choque muy importante a nivel mental, de saber que no somos, no podemos aislarnos, por todo el poder económico y el bienestar que tengamos, también a nosotros nos puede suceder algo así, hemos tenido muchos casos acá también, hemos tenido muchas empresas y tenemos ahora muchas empresas que están sufriendo. Por supuesto, tenemos un nivel de vida y un nivel de ahorros y también un nivel, digamos, de política pública que permite absorbir este choque de manera muy pragmático y muy sostenible por el momento, pero ciertamente, como lo digo aquí en la diapositiva, hemos tenido a lo largo del mundo cambios y estamos viviendo cambios muy destructivos y impactantes que van a llevar adelante varios años, no se trata de unos meses para luego regresar a la realidad del día antes. Entonces, lo que pueda ser normal ya claramente no lo es y aún más nuestra convicción en ese sentido de la importancia del liderazgo empresarial adentro de debates, pero también adentro de las soluciones que se están articulando para la década que viene. Para la década que viene les comparto muy brevemente un trabajo que hemos hecho muy de fondo y para quienes les interesa, Jimmy sabe dónde se encuentra ese trabajo, hay todas las, digamos, varias páginas de análisis adentro de esto, pero los trends principales que... ¿Aló? ¿Me oye? Sí, sí, te escucho... No sé qué ha pasado. ¿Me oye? Sí, Filipo, sí te escuchamos. Ok, perdónenme. No sé qué pasó. A mí se me fue la pantalla totalmente... Perdónenme. ¿Sigo adelante? Sí, adelante. Estamos en el 2020, pero la tecnología sigue siendo lo que es. Bueno, veremos. Entonces, ¿de qué estaba hablando? De los trends. Los trends que hemos identificado para la década en la cual estamos, década 2020, 2030, como ven aquí, los hemos subdividido a lo largo de algunos temas. Si vemos por el lado de la demografía, vemos a nivel global, quiero subrayar, el aspecto de que hay un aspecto de edades, digamos, una cierta cantidad de gente que entra en edades más avanzadas y otros, a nivel de algunos continentes, si piensas en África y en partes de Asia, continentes muy jóvenes. Si miramos la población como está creciendo, ciertamente vamos mucho más allá de los 9 mil millones de los cuales se hablaba hace solo una década. Estamos hablando probablemente de 9 mil millones y medio de personas que van a vivir hacia el 2050. ¿Cómo va a impactar eso? Por supuesto a nivel ecológico, a nivel social y económico, muy interesante en pensarlo a nivel de tren. A nivel de tren, también por el lado medioambiental, todos sabemos los datos que desgraciadamente siguen siendo bastante alarmantes. Los impactos del cambio climático, creo que hace una década se podía decir, bueno, ya veremos, ya viene, pero veremos. Ahora pienso que los estamos sintiendo de manera más frecuente y de manera más impactante también a nivel económico. a nivel de vida de la gente, a nivel de calidad de vida, es ciertamente mucho más difícil ignorar ciertas realidades, ciertos datos, ciertas fotos, ciertas imágenes. Es siempre más difícil poder también ignorar ese tipo de aspectos. Por el lado económico, sabemos todos el aspecto de globalización y el rol, el papel, sobre todo, de las economías asiáticas, cómo han estado influyendo en la economía global en la última década y cómo aún más van a estar influyendo en la década que viene, en la década entrante. Todo el aspecto de tecnología, creo que lo estaba comentando justo antes, el aspecto de todo lo que puede ser la automatización, si se dice así, Jimmy, no me corriges, ¿eh? Todo el lado de la automatización y todo el lado de la creación de datos, cómo se utilizan esos datos, con qué objetivos, de qué manera se aplican y quién controla esos datos, ciertamente algo muy interesante, también con una perspectiva de sostenibilidad. Luego, a nivel político y cultural, sabemos todos también a lo largo de todos los países del mundo, pienso, esa tendencia hacia más polarización, hacia radicalismo, digamos, de ambos lados del espectro político tradicional, creación de nuevas formas de liderazgo político que aprovechan también de este vacuo que se está creando y ciertamente un ambiente, digamos, geopolítico menos estable de lo que era en el ámbito, si solo lo pensamos, el impacto de la crisis financiera y lo que se ha creado justo después con el G20 y ciertas perspectivas desde China y Estados Unidos, sobre todo, esos dos países que estabilizaron un poco el sistema que estaba expuesto a muchos riesgos. Al mismo tiempo, también, a nivel cultural, vemos ciertas tendencias que están cambiando y siempre más también jugando en ese aspecto de polarización. Entonces, las tendencias para la década que viene las hemos articuladas en ese sentido y también hemos articulado y no sé cómo traducirlo desde el inglés, la idea de wildcard en inglés quiere decir simplemente disrupciones... ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Sí, una idea de que pueden... Estas son las tendencias y esas no las vamos a cambiar, digamos. La población va a seguir creciendo, el impacto medioambiental es una realidad, digamos. Son cosas que están casi escritas en la década, digamos, ¿no? Y que hay que tener en cuenta, por supuesto, y adaptarse. En ese sentido, las 10 disrupciones aquí que pueden ver eran más elementos y este informe lo publicamos en el contexto del COVID, pero ya lo habíamos incluido el tema de la pandemia. ¿Cuáles son los elementos que pueden llegar, que pueden ser muy disruptivos, muy impactantes y acelerar ciertas tendencias o empeorar ciertas tendencias en el lado positivo o negativo, por supuesto? Y pueden ver aquí, por supuesto, una crisis financiera. Se hablaba mucho y se sigue hablando, por supuesto, de lo que puede ser una crisis financiera y todo lo que puede seguir. Después, el aspecto pandemias, eso se sabía. Se sabía desde varios años, no son décadas, de que había riesgos con la globalización de lo que podía estar viniendo a nivel de pandemias y lo que se ha logrado manejar a nivel de riesgos en los años anteriores al COVID. Fue casi un milagro y esta vez nos tocó a todos. Y luego vemos, por supuesto, otras tendencias, otras disrupciones que pueden ir de conflictos armados a los aspectos de más, digamos, de sostenibilidad alrededor de la transición climática, la transición energética, el aspecto biotecnológico, mucho trabajo que se está llevando adelante alrededor de la tecnología, de cómo puede estar influenzando nuestras vidas, pero también mucho trabajo hacia manejar los riesgos de esa tecnología y también mucho aspecto político, muchos aspectos políticos en querer llevar también otro tipo de cambio, de otro tipo de crecimiento, otro tipo de aspecto de inversiones en infraestructuras, digamos, humanas y infraestructuras tradicionales, cómo llegar a nuevas formas de comunidad, de vivir, de empleo, que puedan también manejar ciertos riesgos políticos en ese sentido y hay en algunas partes del mundo ideas interesantes que se están llevando adelante. Entonces, esta idea de trends y esta idea de disrupciones, tendencias y disrupciones, las hemos integrado. Adentro de ese trabajo hemos posicionado al tema COVID-19, por supuesto, a nosotros desde una perspectiva europea, el COVID-19 empezó a impactar muy fuerte de manera muy significativa a finales de febrero, principios de marzo y nos pusimos a trabajar algunas semanas en pensar, bueno, ¿qué quiere decir esta disrupción para la década en la cual estamos entrando? ¿Cuáles son las vulnerabilidades que está poniendo digamos al día abierto, a la luz abierta esta pandemia? ¿Cuáles son las tendencias que está acelerando la COVID y cuál es el papel adentro de todo esto de las empresas, de las empresas grandes, pero de una manera general desde una perspectiva empresarial para poder no solo responder a la urgencia, a la emergencia actual, pero también acelerar la transición hacia un mundo más sostenible? Son algunas de las preguntas que hemos elaborado y Jimmy, voy a entrar un poco más en detalle ahora en este aspecto, creo que son unas cinco diapositivas dando esa perspectiva de cómo lo hemos aterrizado. ¿Todo bien a nivel de tiempo, Jimmy? Tú me dices, ¿no? Sí, 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 continúa, estamos bien. Perfecto, gracias. Entonces, les hablaba de vulnerabilidades, ¿cuáles son las vulnerabilidades que hemos visto que, bueno, han entrado un poco, se han clarificado mucho más a través de esta crisis desgraciadamente? Vemos a nivel del crecimiento económico de la izquierda a la derecha, ciertamente vemos muchas economías, no todas, incluso en mi propio país, a nivel político y a nivel económico, ha habido muchísima presión en mantener abierta, digamos, la economía, pero ciertamente con un debate muy, muy polémico, incluso para niveles suizos, de cuánto, cuál es el límite, digamos, de todo esto y cuál es el costo de esta decisión de querer mantener abierta una economía. Realmente nuestras economías son tan dependientes del crecimiento de que casi no nos podemos permitir ningún fallo, digamos, entonces eso es ciertamente una vulnerabilidad, no hay espacio para fallar, no hay espacio para parar ni un minuto porque el precio es muy alto a nivel del impacto económico. Todo el tema de la inequidad y el problema de la diferencia de cómo esta pandemia está impactando, por supuesto, ha solo acelerado, digamos, estos niveles de inequidad. A la vez, adentro de países y no solo países emergentes, países en vida de desarrollo, pero también adentro de países ricos, pero también, por supuesto, a nivel de diferentes países, ciertamente se ha visto el impacto. Luego vemos a nivel institucional, por cuanto, hace 10 años, el aspecto institucional, había más liderazgo, había más peso, había más, digamos, disponibilidad, si lo podemos decir así, en invertir, en mantener nuestro sistema estable. Creo que ahora podemos decir de manera muy cruda de que simplemente no hay mucho. Cuando vamos a ver dónde está el liderazgo político, dónde está el liderazgo a nivel de coordinación, de cooperación, hemos visto mucho y seguimos viendo mucho egoísmo, seguimos viendo mucho nacionalismo, y instituciones globales que no necesariamente puedan despejarse, porque claramente faltan recursos y los recursos son tan grandes que sin coordinación es difícil llegar a algo de tangible y de impactante. Eso también lo vemos en la cuarta vulnerabilidad, que es todo en la inversión en los sistemas de salud pública. Ciertamente, muchas fallas que se han revelado en la falta de inversión a lo largo de los años y décadas anteriores, y ciertamente el precio que se paga ahora es un precio muy alto, y ciertamente también en todo el tema del acceso a la salud, el acceso a seguros, el acceso a cierto tipo de tratamientos y cierto tipo de remedios que ciertamente han creado mucho debate y seguirán creando mucho debate porque se ve a qué nivel el sistema es tan vulnerable a lo largo de prácticamente todos los países del mundo. Y por supuesto también lo vemos a nivel de las cadenas de abastecimiento, las cadenas de valor, con mucha, mucha énfasis en ser eficientes, pero ciertamente esa eficiencia tiene costos. Y entonces aquí también vemos a qué tipo de disrupciones se puede exponer la economía tan eficiente y tan eficaz con una pandemia como la COVID y vemos aquí que por supuesto a lo mejor ha faltado un poco más de pensamiento a largo plazo y de planificación en ese sentido. Entonces, esas son un poco las vulnerabilidades. Si luego vemos cómo algunos, cómo la COVID ha estado interactuando con algunos trends a nivel actual, vemos una vez más el tema de los 99%, el 1%, ciertamente en cada país mucho debate porque al final del día, como siempre y una vez más y se puede decir de manera un poco polémica, es la gente más desfavorecida que seguirá pagando el precio más alto y cuáles pueden ser las respuestas a ese tipo de situación y ciertamente qué tipo de liderazgo político y qué tipo de inyecciones económicas financieras se pueden hacer para compensar, será muy difícil porque estamos en una época cada más marcada por el nacionalismo que se choquea siempre más con la realidad de que es un mundo interconectado, un mundo global y esa tensión solo sigue creciendo. También esa tensión sigue creciendo, lo vemos a lo largo de diferentes partes del mundo a través de generaciones, la generación más joven y las generaciones más ancianas ciertamente impactadas de manera diferente, ciertamente algunas de las generaciones más jóvenes impactadas dos veces ahora en 10, 12 años por dos crisis muy, muy, muy importantes. Entonces, ¿qué tipo de perspectiva se puede también dar a la juventud, a los jóvenes alrededor de empleo, alrededor de estabilidad, alrededor de ambición, de aspiración? ¿Cómo se puede generar una mejor dinámica? Porque ciertas generaciones ciertamente son más impactadas en también las perspectivas que pueden tener alrededor del futuro. Y en ese contexto también, en un contexto de polarización, digamos, donde en una época siempre más marcada por el individualismo, también nos damos cuenta de que al final del día y esta crisis ojalá pueda servir un poco en el aspecto cultural, digamos, en darse cuenta de la interconexión entre todos nuestros países, entre gente de diferentes culturas, entre gente de diferentes estratos económicos, ¿a qué nivel estamos tan interconectados? Por el bien común, pero también por los riesgos a los cuales nos expone. Y ciertamente mucho debate alrededor de eso también sobre cómo se podría estar pensando de manera diferente hacia el futuro en base a esas tendencias. Algunos trends que acelera, según nosotros, la pandemia, la COVID-19, estos cuatro, el reshoring, no sé cómo se dice en español, lo siento mucho, pero la idea de llegar más cercano con las cadenas de abastecimiento, más cercanas a la base de, digamos, la fragmentación de cadenas de valor, de cadenas de abastecimiento, sobre todo, simplificarlas, depender a lo mejor menos de unos pocos países, pero empezar a pensar de manera más con también cercanía geográfica, flexibilidad, claro, hasta el extremo, pero ahora, cómo se integra este elemento de resiliencia. Luego, vemos por el lado de la digitalización, creo que, leí el otro día en un periódico interesante, un experto en tecnología que decía qué interesante fue, en cinco semanas sucedieron cosas que no pensábamos iban a suceder hasta el 2025, a nivel de aceptar la tecnología en el día a día, utilizarla, aplicarla, aprender, una aceleración tremenda a nivel del día a día de todos nosotros los cuales tenemos acceso a ese tipo de servicios, pero por supuesto también problemas de acceso para muchos, es decir, si no tienes acceso a la tecnología hoy, mucho más difícil, a lo mejor, podría ser hace un año, y cómo va a ser en cinco años todo eso, entonces, cómo crear también soluciones más innovadoras para poder mantener el acceso, un cierto acceso y una cierta inclusión tecnológica también. Por el lado más negativo, hemos visto en ciertos países una tendencia también a utilizar por supuesto los datos a nivel de algunos estados de cómo se utilizan los datos, cómo se legitimizan reacciones de emergencia, cómo se trasladan luego a un aspecto más de largo plazo, cómo la gente acepta o menos en sistemas democráticos esa realidad, pero también como en otros sistemas un poco menos democráticos, lo puedo decir así, es casi una nueva realidad ahora. Entonces, ese aspecto también, si miramos dos, tres, cuatro, cinco años adelante, ciertamente se va a ir acelerando. Y por último, en ese contexto mismo, algunos países en el mundo que han, digamos, utilizado esta crisis también para mantener una mano firme alrededor de sus sistemas de poder, alrededor de sus sistemas de decisión y ciertamente muchos problemas a nivel de la democracia si lo miramos de manera, digamos, de una manera global de encontrar soluciones, porque por supuesto la democracia incluye el aspecto encontrar compromisos, encontrar una vía de medio y mucho más difícil hacerlo, pero ciertamente se han estado aprovechando para irse más a su lado autocrático y hemos visto las tendencias en el continente europeo donde ha habido muchas consecuencias en algunos países bastante alarmantes si pensamos en la historia del progreso democrático a lo largo de la historia, digamos, de los últimos 200 años. En ese contexto, mirando hacia adelante, en inglés, Jimmy, lo llamamos un reset. ¿Cómo se dice un reset? Cuando tu computadora no funciona, le haces un reset. Y en ese sentido, la época que estamos entrando, que es, digamos, una época donde aún estamos en el COVID, en el contexto COVID, pero ¿cómo puede esta COVID ayudarnos a resetear un poco algunos elementos? Resetear a nivel de cómo ayudar y cómo pensar en la recuperación, el recovery de las empresas grandes, pequeñas, medianas, microempresas, empresarios innovadores, empresarios sociales, cómo se van a estar recuperando estos choques económicos. Muy difícil decirlo ahora, hay mucha incertidumbre. Estuve hace una hora en la conferencia con nuestros miembros, los cuales comentan que es muy difícil en frente a algunos escenarios. Hay tantos escenarios que es muy difícil empezar a escoger porque no se sabe aún bien, pero ciertamente el aspecto recovery muy importante. El aspecto resiliencia, ciertamente, la palabra R clave cómo contribuir desde una perspectiva empresarial a un sistema más resiliente alrededor de los choques que se van a venir no solo, digamos, a nivel de salud, pero si pensamos a nivel de agua, si pensamos a nivel de inequidad, si pensamos a nivel de clima, de biodiversidad, todo esto está viniendo, lo sabemos que viene y lo sabemos lo que ya está impactando el día de hoy. Entonces, cómo integrar ese aspecto resiliencia y contribuir hacia una resiliencia más a largo plazo. Luego, en tercer lugar, el aspecto regeneración, cómo regenerar también no solo confianza, quisiera decir desde una perspectiva empresarial, pero cómo regenerar también los sistemas sociales, los sistemas de biodiversidad que han estado sufriendo mucho a lo largo de los últimos años, sino las últimas décadas. cómo integrar también esa idea de regenerar. Hemos visto en algunas partes del mundo cómo a través de ciertas decisiones, ahora que han sido decisiones de emergencia, la ecología se va regenerando rápidamente, pero cómo hacerlo de manera más sostenible en el sentido que por supuesto no es sostenible pagar todo y simplemente pensar que se va a arreglar así, eso no soluciona mucho. Entonces, cómo hacerlo desde una perspectiva empresarial, cómo contribuir. Y luego, por supuesto, el aspecto capitalismo, el aspecto, tengo una diapositiva más con datos alrededor de esto, pero cómo mirar el aspecto fundamental, y creo que también es el caso en el Ecuador, como en todos los países del mundo, el aspecto de la confianza en el mundo empresarial, la confianza en las empresas, en lo que aportan las empresas al crecimiento de un país, al crecimiento no solo económico, pero también social de un país, y cómo reinventar, digamos, el debate y las soluciones alrededor de un capitalismo más sostenible y más inclusivo. Si miramos hace una década hacia atrás, fue todo ese debate alrededor de la crisis financiera, pero ahora creo que estamos entrando en un sistema más alrededor del sistema económico en sí mismo, más allá de solo el mundo financiero. Entonces, ciertamente, esta idea de que la década que viene estamos mirando esos cuatro ángulos, cuatro vínculos de manera muy enfocada y vamos a estar trabajándonos. Quería darles algunos datos para darle el contexto de la diapositiva anterior. Es una encuesta de Edelman, una empresa de relaciones públicas que hace muy buen trabajo alrededor de datos a lo largo del mundo, no solo los norteamericanos o los europeos. Van mirando a lo largo del mundo cuál es la perspectiva alrededor de la confianza en las empresas. Y vemos aquí, Jimmy, tú la sabes bien, la tendencia general que siempre presentamos en nuestras reuniones que la confianza de la gente a lo largo del mundo, de las instituciones, va bajando, no va creciendo. En cualquier tipo de institución, pública o privada, incluso lo que puede ser la iglesia, el gobierno, ONGs, hay una falta de confianza en la sociedad, aún más falta de confianza en lo que las empresas, sobre todo las grandes empresas, están haciendo. Si viéramos aquí algunos datos, es muy interesante ver cómo al final del día en esta crisis de la COVID, estos datos nos dicen que ciertamente los datos no son ideales, digamos, a nivel de cómo está respondiendo la percepción de cómo está respondiendo el mundo empresarial a esta crisis. ¿Dónde está la agenda de liderazgo? ¿Quién está haciendo un buen trabajo? Si miran, por ejemplo, la estadística abajo a la izquierda, en la diapositiva a la izquierda abajo, si miran aquí, vemos que a nivel de quién está haciendo un excelente trabajo, solo una tercera parte de la gente piensa que los presidentes de empresas estén haciendo un buen trabajo. Mientras miren los datos para los académicos, las ONGs, las autoridades de salud, etcétera, ciertamente, las empresas no lucen en la percepción de la gente. Quiero decir una vez más, es la percepción del público a lo largo de diferentes mercados. Y vemos también aquí, si miramos la perspectiva arriba a la derecha, cómo está funcionando la idea de poner las personas, las necesidades de las personas al centro de las soluciones, al centro del trabajo. Y aquí también vemos que a nivel de porcentajes, la percepción es bastante negativa y mucho trabajo, mucho trabajo que hacer a nivel de grandes empresas con una huella global, pero también ciertamente con empresas con huellas a nivel nacional y líderes empresariales en cada país del mundo para seguir el diálogo y seguir explicando cómo una empresa está aportando a la respuesta a los dilemas y a los problemas de la COVID y cómo puede seguir adelante también manifestarse de manera más articulada y mejor aceptada en cuanto a las soluciones que puede aportar ciertos retos ambientales, sociales y de salud a lo largo del año y de la década que viene. Es solo un dato que quería compartir con ustedes, hay mucho más análisis atrás, pero ciertamente algo que queremos subrayar. Jimmy, casi estoy llegando al final, solo quería dejarles con dos diapositivas. La primera es alrededor de esta visión 2050, entonces nosotros lo vemos esta década integrada en una década esencial para transformar la economía, transformar empresas, transformar la manera de ver la sostenibilidad para llevarla a una fase de transformación que llegue a un 2050 más sostenible, pero con un enfoque muy fuerte en el 2020 a 2030 en las nueve áreas que ven aquí a la izquierda de todo lo que es energía, productos y materiales, movilidad, espacios de vida, finanza, conectividad, alimentación, agua y saneamiento y salud y bienestar. Son las nueve áreas donde nosotros vemos la mayor, digamos, la mayor posibilidad y oportunidad para empresas de aportar soluciones, bienes, servicios, procesos que puedan ayudar a esa transformación, vinculadas, por supuesto, a una reinvención del modelo capitalista, reinvención sin ponerlo en duda, pero reinventarlo de manera que tenga más creación de valor para más gente al centro de su atención nos parece muy importante con algunas preguntas clave que vemos aquí como las articulamos estas seis preguntas, cómo hacer que esa transformación suceda, cuáles son las transiciones y las transformaciones clave, cómo reinventar el capitalismo, dónde están los trens y las instrucciones de las cuales le hablaba, cómo entra en juego la COVID-19 en todo esto y cómo miramos el gran reto de mejorar la resiliencia empresarial, pero la resiliencia de manera más general de la sociedad y todos sus componentes en ese contexto. Entonces, con mucho gusto les mantendremos informados alrededor de estos avances y estamos publicando de manera muy regular estos informes que nos van a llevar y nos van a alimentar hacia la visión final que queremos publicar a principios del año que viene, pero con muchas publicaciones y informes y análisis que van a seguir publicándose en las semanas que vienen. Incluso hoy mismo publicamos un informe sobre esta idea de transformación y si van a la página web del Google Business Council la podrán encontrar ahí. Yo quiero terminar con esto, Jimmy. Era una frase que me llamó mucho la atención, dos frases de un profesor de psicología porque al final del día también hablamos un poco de psicología, de cómo miramos hacia el futuro, cómo nos está impactando la realidad de hoy en nuestra percepción del futuro. Me pareció importante e interesante también compartir y concluir con esta reflexión de este profesor Steven Pinker muy conocido en un artículo durante el periodo de Navidad yo estaba leyendo tranquilamente y me llamó mucho la atención su análisis porque estaba mirando hacia la década que viene y a él le llamaba la atención el pesimismo, mucho pesimismo que hay en la sociedad a nivel de todos, desde el mundo académico hacia el mundo empresarial hacia, por supuesto, el mundo político. Se ve con mucho miedo y pesimismo todo lo que se viene y que, por supuesto, es humano porque sabemos todos que hay algunas realidades que nos están impactando pero él lo ponía por un lado más filosófico diciendo, bueno, como cada época también la época del 2020 tendrá, la década de los 2020 tendrá problemas, crisis y desacuerdos como siempre ha sido y como siempre será son inevitables pero también hay soluciones hay soluciones que van a crear nuevos problemas pero vamos a ir adelante y en ese sentido desde una perspectiva empresarial el aspecto de buscar soluciones enfocadas en la sostenibilidad enfocadas en la sostenibilidad ambiental pero también en el aspecto social a nivel de inclusión y equidad nos parece el camino para esta década y en ese sentido seguiremos adelante con esas ideas y seguiremos adelante trabajándolas junto a nuestros colegas del CENDES y por supuesto a muchas otras personas a lo largo del mundo. Jimmy, te paso la palabra. Muchísimas gracias Filippo por tu presentación el profesor Jorge Rodríguez va a tomar en este momento la aposta para manejar el proceso de preguntas y respuestas. Ok. Bueno, gracias Jimmy gracias Filippo por la presentación les recordamos a los participantes que en el área de preguntas y respuestas pueden escribir las preguntas que tengan para Filippo mientras más participantes dejan preguntas si me gustaría hacerte Filippo una pregunta de algo que me pareció llamativo en tu presentación en tu presentación decías que están trabajando desde el World Business Council con un System of Transformation Approach Sí ¿podrías explicarnos cómo esta idea se pudiera de pronto aterrizar o cómo las empresas pudieran también abordar la problemática de o más dicho los desafíos del desarrollo sostenible en la siguiente década bajo esta perspectiva? Sí gracias ¿contesto ahora mismo o tienes otras preguntas? ¿cómo hacemos? Sí contesto ahora por favor Ok perfecto gracias Mira la idea de transformación de sistemas la idea es que hemos hablado mucho en el mundo de la sostenibilidad de cambios cambios de procesos mejorar el 5% ponerse KPIs año por año pero creo que estamos llegando al final de la época 2010-2020 llegamos un poco al final de lo que pueda llevar ese tipo de enfoque creo que estamos llegando reconociendo a nosotros que tiene sus límites en base a la urgencia climática la urgencia si pensamos en la agenda del agua en la agenda social hay límites en lo que se puede llegar con el paso a paso y hay que hablar más de transformación ¿cómo llevar adelante la transformación? lo vemos digamos de manera muy simplificada alrededor de los siguientes elementos Jorge la idea de que hay tendencias y disrupciones de las cuales hablaba y hay innovaciones que están influyendo en sistemas toma el sistema energético el sistema de movilidad están impactados a la vez por innovaciones y por supuesto por tendencias sociales ambientales políticas de las cuales hablamos adentro de todo este sistema luego tienes a elementos que pueden ser la regulación la tecnología el aspecto financiero el aspecto de información de cómo se divulga la información y el aspecto también de normas sobre cómo se quieren transformar ese sistema diciendo que el sistema actual funciona muy bien porque se ha creado ese sistema para que sea optimal para crear el corto plazismo para crear una eficiencia máxima pero cómo transportar cómo transformar un sistema con una perspectiva más de sostenibilidad para eso necesitas una visión común necesitas un esfuerzo colectivo necesitas momentos también de digamos de realización de que vamos estamos entrando directamente vamos casi directamente hacia una pared creo que el cambio climático por mucho tiempo ha sido casi una religión diciendo bueno yo creo en el cambio climático no lo creo no es ciertamente mucho menos ahora pienso en esta década se va a aceptar la idea de que uno pueda creer o menos hay datos científicos que dicen que ciertas cosas están pasando entonces cómo puede ayudar esa concientización a acelerar el tipo de acciones necesarias para verdaderamente poder transformar un sistema económico como puede ser el sistema de energía y con qué tipo de ambición en el sentido de ambición de decir bueno es una ambición que es imposible para un actor económico o un gobierno puede hacerlo así mismo pero cómo hacerlo con una ambición común con un aspecto con un espíritu de colaboración por el bien común por el sentido común de poder seguir operando dentro de un sistema que se vaya mejorando para luego poder también integrarlo con otros sistemas como salud movilidad social todo lo demás entonces esa idea de la transformación de sistemas impactado por innovaciones y por tendencias pero buscando mejores vínculos a un aspecto más de largo plazo Muchas gracias Felipe por tu respuesta una de nuestros participantes nos pregunta en la siguiente década sobre todo un poco exponiendo pero concretamente con la situación del turismo que es algo que afectaba a la industria global ¿qué pudieras de pronto compartirnos de qué implicaciones hay o relación entre el desarrollo sostenible dentro del contexto de la industria turística? Mira, te voy a decir muy honestamente Jorge, no sé mucho del sector turístico en el sentido no lo tenemos muy bien representado en el consejo ciertamente lo que hemos visto es que la idea de que el turismo solo va a seguir creciendo a nivel de volumen a nivel de entradas pienso que ciertamente esta crisis desgraciadamente ha llamado mucho la atención de manera muy impactante y muy como digamos a corto plazo de que esa es una realidad que a lo mejor vamos a tener que revisitar todo lo que es viajes curiosidad y costos bastante bajos para poder viajar pienso que se van a revisitar en la década que viene y pienso que ciertas tendencias sobre todo a nivel de los costos de viaje van a seguir aumentando más bien que han estado bajando en la década anterior entonces vamos a ver cómo impacta el turismo por supuesto muchas economías del mundo entre las cuales Ecuador pero también mi propio país Suiza vivimos del turismo entre otras cosas y ciertamente vamos hacia transiciones difíciles ahí también a lo mejor un sector que ha crecido demasiado ciertas burbujas que se han creado en ciertas partes del mundo con mucha afluencia y ciertamente va a haber una adaptación pienso que se puede pensar que va a haber una adaptación bastante dura en los meses y años que vienen a lo largo de eso Gracias Filippo Otro participante nos pregunta si debido a las repercusiones que ha tenido la COVID en temas de salud de pobreza desigualdad si el horizonte en la agenda de desarrollo va a verse trastocado a ver algún tipo de ajuste a nivel de Naciones Unidas ¿Qué nos podrías compartir desde la posición que ocupa sobre esos temas? Excelente pregunta gracias y siempre me fascina esa pregunta porque nosotros también la hemos estado debatiendo mucho con nuestras empresas es decir bueno ahora que vino la crisis de la COVID vimos la COVID la COVID y casi decimos bueno y la agenda de sostenibilidad es secundaria ahora ¿cómo hacemos? Y no sé Jimmy como lo ves tú también desde la perspectiva de Ecuador pero mi respuesta y nuestra respuesta ha sido más que nunca se ve como la agenda es interdependente es decir el ODS número 3 es una ODS de salud salud pública acceso a la salud y vemos como ese objetivo 3 el ODS 3 en sí mismo muy sencillo impacta a todos los demás incluso por supuesto al empleo al bienestar al crecimiento económico para no hablar de la pobreza extrema el ODS 1 el hambre ODS 2 entonces casi es que hay que repensar de cómo articular la agenda de sostenibilidad poniendo la COVID casi como un ejemplo de lo que de lo que está viniendo si no lo pensamos de manera más interconectada más sistémica vamos a seguir solo pensando en que esto es una excepción que nos va a cambiar las prioridades no yo diría más nos tiene que acelerar aún más la concientización de que esto es solo un ejemplo a lo mejor desgraciadamente un ejemplo trágico de lo que nos está viniendo adelante si no lo estamos pensando de manera más sistémica de todo como eso está interconectado los 17 objetivos de desarrollo sostenible no son 17 logos son 17 agendas interconectadas que por supuesto hay que simplificar para explicarlas pero son agendas interconectadas si pensamos en la agenda de agua o la agenda de clima cómo impacta a casi todos los ODS y cómo puede ir impactándolos en la década que viene ciertamente la COVID ojalá nos pueda prender y nos pueda llamar mucho más la atención de que la agenda de sostenibilidad tiene que estar mucho más al centro de todas las respuestas de lo que estaba ahora no sé Jimmy si tienes una perspectiva diferente con mucho gusto podemos debatir no Filippo coincidencialmente hace algún tiempo atrás formo parte del comité de sostenibilidad de la cámara ecuatoriana mexicana y fue uno de los temas que se que se estuvo comentando más que discutiendo analizando justamente alguien dijo creo que la agenda 2030 deja de ser importante o prioritaria y realmente la conclusión al final del día fue lo que tú acabas de decir se vuelve más urgente que nunca el de seguir apuntando hacia cumplir cada una de las metas que se han establecido para los objetivos de desarrollo sostenible Muchas gracias Filippo y Jimmy otra pregunta nos señalan si Filippo crees que los temas sociales y posibilidades de otras crisis de pandemias pueda afectar a los temas ambientales como la mitigación del cambio climático los mapas de ríos globales han demostrado ser insuficientes ya que lo que más nos ha afectado no estaba en el mapa básicamente es la pregunta si crees que los temas sociales y las posibilidades de otras crisis puedan afectar los temas ambientales como por ejemplo la mitigación del cambio climático Buena pregunta y no sé si tengo la respuesta claramente en mi cabeza aún yo pienso por un lado interesante desde una agenda de sostenibilidad se ha hablado mucho de la sostenibilidad medioambiental hay mucha concientización alrededor del cambio climático biología agua y biodiversidad un poco menos pero hay mucha concientización de que esto es algo importante a lo mejor el aspecto social es muy local por supuesto cada país tiene sus realidades sociales cada país tiene sus redes sociales para poder ajustarse a una crisis como esta pero al mismo tiempo pienso que nos puede ayudar la COVID como un ejemplo de cómo una crisis de salud puede impactar a todo y puede impactar también a una agenda de cambio climático que por supuesto ahora tiene que reposicionarse reposicionarse también con una agenda al final del día una agenda de salud pública el cambio climático no es como decía antes una idea de que hay que creer o menos hay que decir que el cambio climático tiene impactos a nivel de la salud de la gente a la salud de una economía los riesgos a los cuales se expone una economía pienso que a nivel de los riesgos si miramos los riesgos identificados cada año a principios de año nuestros colegas del World Economic Forum hacen análisis de los riesgos y han surgido digamos siempre más posicionándose los riesgos clave alrededor del cambio climático y la agenda social en ese sentido pienso que aún más esta crisis pueda acelerar el entendimiento y al mismo tiempo decirse bueno si la COVID fue una primera crisis mira la crisis aún más importante que pueda generar un aspecto con cambio climático que puede realmente entrar a romper ciertos paradigmas y ciertas estabilidades de nuestro medio ambiente de manera aún más poderosa e impactante y en ese sentido pienso que la COVID puede ser un primer ensayo un primer test de ver cómo nosotros nos adaptamos pienso que hemos visto los resultados estamos viendo los resultados no siempre muy bien y ojalá para el cambio climático se pueda utilizar más capital político y para no hablar del capital financiero para hablar de adaptación resiliencia y mitigación por supuesto Gracias Filippo Latinoamérica es probablemente una de las regiones donde los temas de pobreza desempleo y desigualdad económica es donde más va a verse golpeada en un escenario de post COVID nos podrías contar cómo de pronto o qué está en la agenda o cómo planea el World Business Council incorporar esta problemática de la región en sus planes discusiones programas o iniciativas Gracias Jorge excelentes preguntas siempre miro por la ventana para pensar un poco mira no es que la agenda social no esté integrada pienso que Jimmy me ayuda si me equivoco pero está bien integrada en la agenda del consejo está integrada diría por el eje la base para nosotros es la agenda de derechos humanos la agenda de la idea de por un lado la protección por el estado de los derechos humanos y la responsabilidad empresarial en llevar aportes a la cadena de valor a soluciones y a políticas de respeto de derechos humanos como base fundamental del desarrollo sostenible lo hemos llevado adelante lo llevamos adelante desde muchos años si no es casi ahora una década que lo llevamos adelante esa idea de no puede haber desarrollo sostenible sin personas que estén bien protegidas y incluidas en la sociedad luego hay el lado la inclusión por el lado de la innovación la innovación social la innovación a nivel de modelos de negocio y con el CEMBES hemos estado trabajando a lo largo de los últimos que son ahora 14 años te acuerdas Jimmy el tema de negocios inclusivos la inclusión social a través de modelos de negocios la inclusión social a través de la creación de oportunidades a lo largo de las cadenas de valor a nivel de empleo a nivel de bienestar y por último diría el aspecto social mirándolo también por el aspecto del mundo del trabajo el futuro del trabajo cómo se está reorganizando el trabajo cómo está impactando sobre todo la tecnología la cantidad y la calidad de empleo y el tipo de empleos que se van creando ciertamente muchos riesgos porque no todo es eficiente no todo tiene que ir solo hacia la eficiencia económica también un impacto social muy importante en ese sentido por supuesto el desempleo muy importante en la región es muy preocupante el desempleo que no será solo a corto plazo pero también a medio y largo plazo impactará muchísimo las economías pero pienso que en muchas más empresas ahora el aspecto de cómo tratan a su ecosistema digamos cómo manejan su ecosistema social ha surgido mucho más en el radar de lo que hubiese podido ser hace algunos meses y pienso que vamos a tener muchas preguntas también de la parte de inversores para grandes empresas de cómo está manejando su responsabilidad por todo lo que es el empleo la creación de empleo o la creación de nuevas oportunidades a lo largo de los meses a que venir cómo mantener un aspecto de responsabilidad también adentro de los planes de post-COVID ciertamente algo muy interesante muchas gracias hay una pregunta puntual de una industria que según lo que veo desde la presentación trastocan muchos muchos de los temas particularmente creo yo que está está relacionado con los temas de regeneración y de reinvención pero la pregunta concreta es cuál debe ser la posición de la industria de combustibles fósiles en esta nueva década vaya pregunta mira desde nuestro desde nuestro punto de vista el en inglés se dice direction of travel es decir el mundo está saliendo en una en una dirección la dirección es net zero hacia el 2050 la dirección son un un grado y medio de calentamiento como máximo adentro de todo eso qué tipo de soluciones qué tipo de hojas de ruta según la industria tienen que crearse vemos que hay mucha ambición por lado también de presión la ambición no es sólo de empresas pero también por presión de inversores por presión de reguladores bueno cómo te posicionas adentro de ese de ese marco de 1.5 y de net zero hacia 2050 qué tipo de planes qué tipo de hoja de ruta estás desarrollando pensamos que aún hay algunos en la industria que piensan un poco más diciendo bueno aún todo lo que es el lado fósil va a seguir siendo la realidad económica de muchos países y seguimos invirtiendo en eso otros que están pensando bueno a lo largo plazo con dos o tres ciclos de inversiones hacia dónde vamos estamos rápidamente en el 2050 entonces cómo nos estamos posicionando porque en cierto momento ciertos ciertas realidades de regulación y ciertas realidades de 1.5 van a estar entrando en juego pensamos en ese sentido que el año 2020 es un año importante entrando en esta nueva década entrando también con una dimensión política con mucha más presión que hemos visto ha dado algunos resultados para varias empresas en anunciar hojas de ruta hacia el 2050 radicalmente diferentes lo que eran hace solamente 10 años entonces es ciertamente un debate que no va a parar en el 2020 que solo va a seguir digamos seguir aumentando en volumen pero también en importancia para esa industria Muchas gracias Filippo finalmente la última pregunta nos la comparte un participante que señala en el tema de igualdad de género que justamente ha sido uno de los temas críticos que quizás ha ganado más prominencia con esta urgencia con esta situación nos pregunta es ¿qué perspectiva personal la perspectiva de Filippo no la del World Business Council tienes sobre este tema en la siguiente década 2020 2030 y de pronto si nos puedes compartir vínculos o documentos que hayan producido el World Business Council sobre estos temas La segunda parte es muy sencilla en contestar con mucho gusto lo haré con Jimmy y le enviaré así que no hay ningún problema hay muchos documentos hay ahora una perspectiva personal ciertamente el camino aún es largo es muy largo si miramos las tendencias que no sean estamos creo en una fase de cambio pero mucho por incrementos ciertamente aún no estamos en una fase de transformación por todo lo que es la equidad de género el ODS-5 lo estamos posicionando y seguiremos posicionándolo como un vínculo clave un vínculo transversal a través de toda la agenda de sostenibilidad el empoderamiento de las mujeres mejorar la calidad de vida la calidad de sus trabajos mejorar la educación para mujeres y niñas es un aspecto esencial para la mejora económica de cada país del mundo que sea rico o pobre yo te hablo de un país me has pedido una perspectiva personal que aún está un poco en la prehistoria por lo que es la equidad de género por cuanto seamos un país rico pienso que tenemos percentuales muy bajas a nivel de participación de mujeres en la política muy bajas a nivel de decisiones de gente en posiciones de decisión a nivel empresarial y ciertamente muy lejos de una realidad de equidad en base al ODS-5 es ciertamente una de las agendas clave que ciertamente también por el lado de la COVID-19 hemos visto como una crisis impacta de manera tan fuerte sobre todo a la gente más desfavorecida a los más débiles en ese sentido también a las mujeres y a las niñas desgraciadamente y de una perspectiva muy personal creo mucho en ello creo mucho en ello e intento dar mi pequeña parte aportar mi pequeña parte a través de algunos proyectos en el Consejo Mundial de los cuales compartiré ciertamente las informaciones con Jimmy Listo muchas gracias Filippo muchas gracias Jimmy por hacer el vínculo por permitirnos elaborar este webinar sobre estos temas que realmente hacen más vigente creo yo el desarrollo sostenible es más lo creo que ha generado más atención sobre la importancia de estos temas me voy a permitir hacer un par de conclusiones sobre lo que al menos le voy a compartir lo que yo considero que son los takeaways de esta pequeña presentación primero antes que nada pues realmente el COVID ha desnudado realidades o supuestos que hemos venido a dos porcentados durante durante muchos años uno un principal de ellos o uno de esos supuestos es el el supuesto del crecimiento económico y esta de cierta manera frenetismo que hay a nivel mundial sobre el crecimiento por encima de las demás cosas creo yo que como como sociedad ecuatoriana y como incluso sociedad global no estamos aún preparados para hacer el cambio y justamente ese es uno de los principales desafíos y es el llamado de acción que Filipo nos deja sobre repensar el capitalismo y realmente encontrar un nuevo modelo que armonice mejor el crecimiento económico con otras realidades como el desarrollo personal el bienestar de las personas y el cuidado de la biodiversidad y del medio ambiente me pareció relevante cómo han clasificado en este documento el World Business Council de cuáles han sido esas vulnerabilidades a las cuales estamos expuestos y evidentemente el tema de la desigualdad económica justamente resalta entre estas vulnerabilidades a las cuales estamos expuestos desafortunadamente yo que reviso muchos reportes de sostenibilidad de las empresas puedo decir que veo poco de estos temas es uno de los temas que las empresas están trabajando digamos poco están haciendo pocos esfuerzos en este sentido y ese es otro llamado a acción es un segundo llamado a acción que justamente pensar cómo a través de lo que mejor hacen las empresas que es crear valor para sus consumidores puedan justamente reducir la desigualdad o puedan contribuir a reducir la desigualdad económica de las personas finalmente algo que que ha llamado la atención es el tema de la regeneración y justamente hoy en la tarde estoy en tengo un webinar sobre este nuevo concepto de organizaciones regenerativas organizaciones que buscan regenerar los ecosistemas y digamos también las fricciones sociales que existen en las sociedades entonces ese es el tercer llamado que yo al menos comparto con ustedes es pensar cómo las empresas pueden no solamente contribuir al desarrollo sostenible o lo que muchos critican es contribuir a reducir la insostenibilidad del ritmo que llevamos sino más bien ahora es pensar en cómo regenerar el daño que se ha causado en los últimos años para que la siguiente década pues sea una década de mayor progreso y de mayor acercamiento al desarrollo sostenible Tendes y SPAE están comprometidos con los temas del reporting de materialidad sobre todo en cómo la materialidad puede ser una herramienta estratégica para que las empresas contribuyan al desarrollo sostenible les hemos dejado ese breve link porque creemos que existe una agenda seguramente es una agenda latente pero existe una agenda que pueda unir a todas las empresas a identificar aspectos materiales comunes a todo el tejido empresarial ecuatoriano nosotros queremos identificar esos aspectos materiales para justamente comprometernos de forma conjunta con las empresas a contribuir a esos aspectos materiales por esa razón les agradezco por llenar ese breve formulario realmente será de mucha ayuda su input no me queda más agradecer nuevamente a Filippo Beglio por esta presentación y a Jimmy Andrade por facilitar este espacio gracias gracias a todos los que atendieron esta conferencia gracias Filippo gracias Jorge y a Spai gracias a todos cuídense bien y encantado de estar con ustedes gracias hasta una próxima ocasión que tengan un buen día con mucho gusto hasta luego que tengan un buen día un buen día un buen día y un buen día un buen día Gracias.